Buenas tardes, queremos hacer la presentación de nuestra comunicación valoración de inteligencia emocional durante la pandemia de COVID-19 en este caso en adolescentes en una escuela pública somos María Vaquero Diego, que soy yo, de SIC Basnitz School en Madrid y mi compañera Flavia Ribeiro Pacola de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Vale, entonces nuestra investigación se basó en el contexto de la pandemia en unas clases online de lengua española de una escuela que se queda en la ciudad de Sao Paulo. Es una escuela pública y así que estábamos juntas en una clase de lengua española con la profesora de español y estábamos con adolescentes de 14 hasta 19 años. Y nuestra intención fue analizar cómo la pandemia cambió o cómo la pandemia afectó la inteligencia emocional de estos adolescentes. Entonces estábamos juntas, así que María en España, nosotros en Brasil, cada uno en su casa y conseguimos hacer esto como un análisis de inteligencia emocional. El objetivo era analizar a través de un aula virtual síncrona desarrollada desde España y Brasil, teniendo en cuenta la diferencia horaria, y evidenciar las competencias emocionales de los adolescentes en esa escuela de Sao Paulo. La escuela se encuentra situada al lado de la Universidad de Sao Paulo, de la que es mi compañera Flavia Paco, Paco, Hola, y se denomina la escuela de aplicación. Luego también tenemos que añadir que son alumnos que ya han sido fruto, perdón, ya han sido objeto de otras investigaciones. La metodología fue a través de las aulas síncronas durante tres sesiones online. En la sesión 2 se realizó la toma de datos a un total de 63 participantes, cuyas edades estaban comprendidas entre los 14 y los 19 años de edad. Vale, entonces las sesiones se basaron en primer plan hicimos una conversación con los alumnos respecto a la inteligencia emocional y qué sería eso, para que así pudieran como hablar un poquito de lo que sentían y un poquito tener en cuenta lo que era la investigación. Esto fue importante porque hablamos para ellos que estaban en una investigación y que era muy importante y ellos se quedaron muy animados para esto. Fue muy interesante. En la segunda sesión hicimos un vocabulario de emociones. Utilizamos los emoticones porque son imágenes que los adolescentes utilizan mucho todos los días y se comunican por eso. Entonces fue importante esta elección, cómo elegir los emoticonos. Y así que hablamos de los emoticonos y ellos tuvieron el vocabulario tanto en portugués, porque es su lengua materna, pero también en español, que era el objetivo de la clase de lengua española. Y así que en la segunda sesión al final hicimos la toma de datos. Entonces enviamos a ellos un Google Forms y así que ellos pudieron contestar cómo se sentían. Y esto fue importante también que nos preguntaron si las respuestas tendrían sus nombres. Y esto dijimos que no, porque hablar de emociones para ellos es algo como, es difícil, porque poner el nombre en lo que se siente es difícil. Entonces ellos estaban un poquito extrañando, un poquito, pero después contestaron todo. Y al final, para que ellos pudieran tener algo divertido en la clase, hicimos un bingo emocional que era como para que repasaran, repasásemos el vocabulario, repasásemos las emociones. Y también para que jugáramos un poquito, para que ellos estuvieran como jugando y haciendo bromas y todo esto. Y fue muy divertido hacer esta tercera sección. Ah, y el ganador del bingo se ha ganado un libro que María envió desde España hasta Brasil. Y un libro muy interesante de emociones y ellos estaban como muy animados para eso. Sí. Y luego después tenemos que decir que en la sesión 2 fue en la sesión de la toma de datos que realizamos una actividad de un envío por Google Forms con un formulario. Este formulario tenía tres preguntas esenciales sobre inteligencia emocional en pandemia. La primera de ellas era que los alumnos, los adolescentes que estaban en Brasil, describieran con tres palabras cómo han sentido la cuarentena causada por la pandemia. Y hicimos una recopilación de todas las palabras y aquí se puede ver en este mapa de palabras el porcentaje de repeticiones de la palabra aburrimiento, que se repitió en el máximo número de ocasiones. También la palabra atrapado, que fue otra de las más citadas, y cansancio, así como la palabra triste. La palabra triste estaría en segundo lugar después de aburrimiento. La segunda de las cuestiones que se hicieron a través del formulario Google Forms fue si a lo largo de la situación, esta pandemia de salud global, cuáles de esas emociones habían sentido con más frecuencia. Se le dio un torno de emociones desde miedo, conformación, libertad, angustia, confianza, sorpresa, creatividad, desconfianza, amor y felicidad. Y la que más se repitió, ellos podían elegir las que tantas como quisieran, y la que más se repitió fue la sensación de miedo y de angustia. La tercera pregunta fue, ¿cuándo piensas volver a las clases presenciales? ¿Qué emociones vienen a tu cabeza? Y también le dábamos para elegir más de una acción entre las mismas emociones que habíamos puesto anteriormente. Y aquí hay una situación curiosa, dado que los alumnos manifestaron sentir mucha felicidad y también mucho miedo. Disminuyeron los niveles de angustia de la anterior pregunta. Hay algo que cabe destacar que nos dijo también la profesora del centro, y es que el grado de participación fue muy alto. Tenemos varios condicionantes para este grado de participación en las aulas virtuales. Primero, que les propusimos desde el inicio un juego, hablar de emociones, y eso quizá pudo motivarnos. Y segundo, que conocieron a personas que vivían fuera de su ambiente. Y quizá eso también provocó que los alumnos se conectasen a estas sesiones de una manera que, según la profesora nos comentó, no había surgido en otras aulas. Y por conclusión, tenemos que esta actividad, esta investigación fue importante porque ha permitido a los alumnos el contacto con personas que no estaban en la clase, y principalmente el contacto con una persona de fuera del país, que esto es muy interesante para ellos. También, desarrollar los conocimientos y las competencias lingüísticas, tanto del portugués, cuanto del español. Entonces, no solo hablar de inteligencia emocional, sino que hablar de inteligencia emocional en español. Entonces, esto es muy importante y muy visible para la investigación. Pero lo que nos resulta es que es importante que nosotros conozcamos los sentimientos de los alumnos, porque esto puede ayudarnos y ayudarles a volver a las clases presenciales, y también a comprender este año que fue el 2020, que fue un año muy distinto para el aprendizaje, para las emociones. Y es importante que saber cómo se sienten, saber cómo, qué emociones hay en ellos, para que podamos continuar el trabajo de enseñanza, el trabajo del estudio y todo esto. Creo que es esto, ¿sí? Genial. Pues muchísimas gracias a todos los que escuchéis nuestra ponencia. Gracias a la organización del Congreso Hermes en Lanzarote, que estamos seguras que lo están disfrutando. Y bueno, si quieren hacer hashtag Congreso Hermes 2021, somos María Vaquero, que soy yo, y Flavia Pacola, ahí están nuestros contactos. Nosotras seguiremos con investigaciones de adolescentes, tanto en España como Brasil. Y ustedes están invitados si quieren participar. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias, abrazos, hasta luego. Gracias.